No es un tema de cuáles son las diferencias que tenemos, sino que es lo que nos está convocando y lo que nos está convocando como a millones de veracruzanos es precisamente el Estado y la posibilidad de contribuir, de hacer para generar comunidad y para poder incidir en el día a día de mucha gente para mí. Gracias.